Este es tiempo de cumbia Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí El tiempo al lado mío es un capítulo concluido y sin final Yo sé que a ese hombre a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad Tal vez yo deba arrucinarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar toda dignidad que vivas un romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si sabes tú con el estúpido que estás Yo sé que él no podrá quererte como yo Así no te amará jamás ¡Muy bien, chica! ¡Muy bien! ¡Cuánto más quiero! ¡Ya más! Esto tiene Derechos reservados Cualquier copia Será que estoy aquí con la pena máxima Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí El tiempo al lado mío es un capítulo concluido y sin final Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar toda dignidad que vivas un romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si sabes tú con el estúpido que estás Yo sé que él no podrá quererte como yo Así no te amaré jamás Mauro Solís Orguesa Papá No vale Si la ves Dile que aún la quiero Y que estoy desesperado Que vuelva junto a mí Si la ves Dile que no la he olvidado Y que lloro como un niño Desde que se fue de aquí Y dile Que ya no soy igual Estoy muriendo Y que me cuesta respirar Dile que sin ella yo me vuelvo loco Y que mi vida será poco a poco Díselo Díselo Dile que silenito Dile que aún la quiero Y que estoy desesperado Que vuelva junto a mi, si la ves, dile que no la ha olvidado Y que lloro como un niño, que se fue de aquí Y dile que ya no soy igual, estoy muriendo y que me cuesta respirar Y dile que sin ella yo me vuelvo loco Y que mi vida se va poco a poco, díselo Y que mi vida se va poco a poco, díselo Discutando de mi soledad, que ya encontré la fórmula perfecta para no extrañarte De mis amigos, soy más popular, de mi celular no para de sonar Y no uso más aquel perfume que me regalaste En verdad, el mundo vive solo de apariencias Es tan fácil desviar los ojos de la realidad Nadie sabe que me estoy muriendo, que me ahoga el sentimiento Nadie puede ver que me arrodillo ante el dolor Nadie sabe cuanto yo te pienso, cuanto lloro en este infierno Nadie se imagina que detrás de mi estrada No te puedo olvidar Y dile, hace cuando día a día mis defectos Saldando lo que no sale bien Comparándome con todos Que debería ser como este y como aquel Y de Remendándose con tu toda tu bailar Recordándome que no voy a aprender Me falta demasiado Para tener a mi la de la Quiero Con tristeza en mi espalda a tu destita Quiero Que debemos por las tuyas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que te romper y lo que quedo Sosteniendo lo poco que te salgo De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas? Si te digas no te dificulizaré más Para que entonces me diga tanta paz No me voy no te vas ¡No me voy no te hubiera tantas vueltas! ¡No me voy no te hubiera tantas vueltas! Si te hubiera tantas vueltas tuyentes Y en tu voz, como este mismo tiempo, te viene hacia mí A veces me duele perder, un minuto más Y sin poder entender, por qué tú no estás En estas paredes oscuras me asustan, pero me hace bien Y no haré sentido contrario, a lo que es miedo A veces creo oír que me necesitas Y alguna que otra vez, siento tu mirada De hecho, no cambias de mí, pensando si te gustará Que imposible es dejarte de amar Y te estoy mirando para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Desde tu flor hoy regreses a mí Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti J-R-X-B Así, en tus manos ¡A la santa! ¡A la santa! ¿Tú crees que te pides? Te da en todos lados Como su infección Daño sin mi trabajo En casa tu nada me recibe con beso Y en la cama me abraza tu estrella Y así a ver mi piel Me llamo amando el álbum de fotos Despierta tu perfume Humana de mis foros Me ducho con recuerdos Visto a tu moda Y así todos los días Estoy cansado de tanta joda Y se repite la historia Cuando salen de mi memoria Que me se alimenta solo del pasado Y sabe que esa es la única manera De estar a tu lado Maldita fruta Que mi corazón es tu boca Libérame de este hechizo Y mi sufrir No quiero que estos días se vayan a repetir No quiero olvidarte Pero tu recuerdo Es tan incimentado Es como querer hacer bueno Un ser humano Y como intentar Atraecer tu mano O asegurarte Que el presidente De los grupos Se me ha matado Es a tu hervir Ya te de mi cerebro Ya me estás haciendo Perfecto el sufrimiento Si me detenó Yo tu me has maldecido Los días por poco es por amarte Te lo digo yo mismo Y se repite la historia No salen de mi memoria Mi mente se alimenta solo del pasado Saben que esa es la única manera De estar a tu lado Maldita fruta Que mi corazón es tu boca Libérame de este hechizo Y mi sufrir No quiero que estos días se vayan a repetir Libérame de este hechizo El DJ que habla con las manos Cuando tú creas que yo estoy ausente Y me sienta lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos Donde no haya un viejo recuerdo de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no haya un viejo recuerdo de amor Yo sé bien que este rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mí Los ojos te diré Ven ojo gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí Los ojos te diré Ven ojo gracias por tu adiós No hay un viejo recuerdo de amor Y si vuelves hacia mí Los ojos te diré Ven ojo gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí Besarse a mí, yo solo te diré De ahí, no, gracias por tu adiós Adiós, adiós, adiós Algo me dice que tú mientes Cuando escucho esas palabras con tu voz Que aún me amas, que me extrañas O acaso, que te mueres por mi amor A veces quiero llorar A veces quiero gritar Pensar que me hiciste hombre La tibiera que a mí me tocó Y no te puedo borrar Fuiste tú, mirada de la ostentación De mis deseos, solo tú Mi cuerpo llevó a tus bellos Me robaste la inocencia y mi luz ¿Sabes qué piensas? Esa noche me recuerda Como la recuerdo yo Más que un lo dudo Yo era virgen Y tú, mejor ni hablar Dicen que los hombres somos perros Y jugamos el amor Pero nunca dice cuando las mujeres Lleren A los hombres como yo A veces quiero llorar Llorar A veces quiero gritar Llorar Pensar que me hiciste hombre La tibiera que a mí me tocó Y no te puedo borrar OLLAR J-R-RJ-R-DJ J-R-DJ Me-me-me-me-me-me Relato para ti cej Y eso que has prometido no justifica a Dios Me has quitado la vida a un niño sin razón Quizás podía ser un pelotero, un bachatero o algo más Y no lo sabrás porque la vida tú le has quitado ¿Cómo fuiste capaz? A nuestro hijo tú lo has matado Solo por cosas del amor, problemas entre tú y yo ¿Qué culpa tuvo ese niño de nuestra mala relación? Dices que en la pobreza no se trae una criatura a pasar dolor Que estás arrepentida y que no quieres ser la madre de lo que es un error Por eso yo te culpo porque ahora buscas el cruz a los miedos corazones Por lo que tú hiciste no tendrás el perdón de Dios Por tu poca ignorancia me dan ganas de llorar Me prometiste un hijo para luego abortar Quizás podría ser una modelo algo importante como las demás Pero no lo sabrás Pero no lo sabrás, mujer no tienes sentimientos Mataste mi amor y un bebé que lleva vaca adentro Dios debe demandar castigo a esas mujeres como tú No sabe valorar un hijo y el nuestro lo mataste tú Y nunca nos detendimos es por eso que ese amor llegó a fracasar De los buenos momentos hoy recuerdo una criatura que murió al final Y hoy quedo adolorido porque tú me ilusionaste y no llegué a ser papá Ay Dios Es lo que has cometido todo perdona a Dios Es lo que has cometido el pecado ante Dios ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Mandando mano a los botones Dígame por qué razón no me miras en la cara Dígame por qué razón no me miras en la cara Explícame por qué razón no me miras en la cara ¿Será que no quieres que no te que sigues enamorada? Tus ojos demuestran pasión y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidar ni mucho menos dañarme Todavía no ha nacido otro hombre que puede enamorarte Si antes de inventarse el amor ya yo te estaba amando Y el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso no te vienes, te extraño Y a pesar que te escorrió tanto tiempo aún guardo tu retrato ¿Y a dónde irá si amor? ¿O dónde está la ilusión? Me pregunto a cada instante Yo sé que yo fallé pero tu orgullo y tu altitud me impiden recuperarte Y en ya sentir amor ocultas la pasión y también me rechazas Conmigo no podrás, te conozco de más, tú todavía me amas No importa si te alegres de ti, me extrañarás mañana Yo siempre guardaré tu retrato porque sé que aún me amas ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? Que he digno de ti, y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar cuando te voy a partir Trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tus sueños de volar A un mundo más feliz, con nubes de cristal Dejándole que yo no daba para ti Hoy me habían dicho que el amor era así Hoy no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Ya me han dicho que el amor era así Y hoy me encuentro con la triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir Que el sufrir he vuelto en la soledad Y no voy a llorar cuando te voy a partir Trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tus sueños de volar A un mundo más feliz, con nubes de cristal Dejándole que yo guardaba para ti Y aunque estoy vivido este amor Y aunque estoy vivido este amor Hoy te tuve que mirar a los ojos Porque una vez te cruzaste en mi camino Porque tenía que encontrarme contigo Si ahora yo sé que es un amor prohibido No sé por qué Hoy ya no puedo apartarte de mí Y vives en mi mente a cada paso que doy Porque tenía que pasarme esto a mí Si eres ajena y no lo sabía yo Tú no eres ni de mi amor Pero te estoy amando Sé que tú estás con ella todo el tiempo y conmigo Te ves, te ves, te ves en cuando, nada más Tú no eres ni de mi amor Pero te estoy amando Sé que tú estás con ella todo el tiempo y conmigo Te ves, te ves en cuando, mi amor Aunque de vez en cuando, nos vemos a escondidas El poco tiempo que compartimos Parece toda una vida Y aunque es prohibido este amor Y aunque es pecado ante Dios Y aunque pequemos los dos Muchos nos estamos amando tú y yo Y aunque es prohibido este amor Y aunque es pecado ante Dios Y aunque pequemos los dos Sé que mucho nos gustamos tú y yo Te extraño tan Que tú no te imaginas el cual Te extraño tan Te extraño tan Te extraño tan Te extraño tan Ahora Te extraño tan Que tarde te vengo a dar cuenta Que te quiero Ay Dios mío que castigo Si tus besos Veo que ya no son míos Tú te vas Todas son mis motivos Si bien más Te porté yo contigo Que dolor Te impartirió Nuestro amor Te intermigo Que dolor Te impartirió Nuestro amor Te intermigo Como te extraño Corazón Cuando estás a su lado No se cansan mis manos De ir y venir Anhelando Tu amor Te extraño Que tú no te imaginas el cual Te extraño tanto Que tú no te imaginas el cual Te extraño amor Te extraño Te extraño tanto Que tú no te imaginas el cual Te extraño tanto Que tú no te imaginas el cual Te extraño amor Te extraño Te extraño Te extraño Perdón Perdón De que No me vas a convencer Así Te extraño 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 El arco iris El arco iris El arco iris que alumbrado A mis mañanas Ha perdido su color Cuando se pierde la confianza De quien ama Es lleno Y me da De razón Continuar Esa novela Mi envión Se trata De traición Perdón De que No me vas a convencer Tantas noches de amargura La soledad La soledad De mi habitación Me fuiste infiel No te hagas el loco La víctima soy yo Que me parto un rayo Si te perdono Dolorita en mi interior No, 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 no Tu figura es un ciclo Pantita sin demasiadas Sin podores Hoy en busca de No, 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 no No, no, no Necesito un nuevo Común y compasión Que me estrellas El rey el dolor No renuncio No abandono Y este mundo Queda solo Y sin tu amor Ay, 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 ay La vida afuera No dispares No, no, no Me desapares Solo porque soy el culpable La misma canción Mi dulce Siempre me dice Es el soledad El menú está hecho Tú eres mi sangre Y en mi mente Solvarete Robadores 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 Al sabor de Robadores Como pasan los años Y ayer éramos niños Mis papis luchaban por nuestro Por de mí Tú cuidabas de mí Hoy yo velo por ti Hermanita te adoro Sé que no eres feliz Por tu golpe en la cara Esto es cada semana Como siempre una excusa Que a tu ganas al fin Él te hace sufrir Pero que hago yo aquí Yo que quiero ayudarte Y tú lo aceptas así Tú eres mi sangre Y en mi mente Salvarete Rezo por ti Hermanita no te quiere Quiere Tiene como 20 mil Pérez Tú lo ves Te maltrata Luego tú lo entiendes Claramente no te conviene No lo ves Lloras Cada vez que te pega Lloras Una radio y pena Lloras No sientes tu temor Lloras En sus manos puedes morir Lloras Ese hombre te hace sufrir Lloras Te hace morir Lloras Cuando escupe su cara Lloras Y con malas palabras Lloras Que sientes tu pedido Mis sobrinas no deben Ver su mami correr En tu casa hay un monstruo Y tú duermes con él Anda y cuenta las horas Que te ha hecho feliz Pero cuenta los años Que te ha hecho sufrir Y yo no soporto Ver mi hermana llorando Ese hombre es una rara Es una rara Y este hombre Que pueda obligarte A estar con él Puedes alejarte Y no lo ves No hay respeto Lo que yo veo Es miedo Tú le tenés a ese perro Y no lo ves Cuando llega a tu casa Lloras Un perro borracho Lloras Te pegas sin razón Lloras Y los niños solo lo ven Lloras Le gritan un tari Lloras Por ti Lloras 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 De DJ De DJ Come llanto Sufran copiones